terremoto submarino de 5,6 grados acude indonesia quédate hasta el final que aquí en contenido viral te mostramos los detalles de esta alarmante noticia un terremoto submarino de magnitud 5,6 grados fue registrado este martes frente a las costas de la provincia indonesia de célebes del norte pero sin necesidad de emitir alertas de tsunami ni causar daños materiales o humanos con epicentro a 32 kilómetros bajo la superficie del mar el terremoto fue claramente perceptible en la localidad de andong y en menor medida en varias islas vecinas cada año indonesia reporta unos 7 mil sismos de diversa intensidad los mayores de los cuales generan tsunamis de proporciones equivalentes compuesto por más de 10 mil islas y sobre el llamado cinturón de fuego del pacífico el archipiélago indonesio se formó por la convergencia de tres grandes placas tectónicas lo que determina una fuerte actividad telúrica en diciembre de 2004 un terremoto de magnitud 9,1 en el norte de la isla de sumatra provocó un tsunami que arrasó las zonas costeras de indonesia sri lanka india tailandia y otros nueve países y provocó la muerte de más de 230 mil personas recordemos que al menos dos personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas a raíz de la sacudida este viernes de un terremoto de magnitud 6,2 en la isla indonesia de sumatra una de las más pobladas del archipiélago informan fuentes oficiales la agencia nacional de gestión de desastres bnpb indicó que según datos preliminares dos personas fallecieron en la regencia de west pasaman en la costa oeste de sumatra el sismo que también se sintió en la vecina singapur obligó a evacuar temporalmente escuelas y edificios según muestran vídeos publicados por los testigos en las redes sociales cuéntanos qué opinas de los peligrosos sismos en esta zona del mundo nos encontramos después con más contenido virla hasta entonces y y y y y y y y y Gracias por ver el video.